No vas a creer lo que le pasó a estos dos chicos. El Dumentio y el Cálcifer peruano soltaron su racismo contra una manifestante, la cual tuvo que dejar sus tierras para poder protestar en la capital. Tengo mi estudio, pero me doy fuerza. Personas que tienen su estudio, personas que han empezado sus universidades. Dígame, ¿por qué te necesitan? ¡Sinvergüenza! Las palabras de estos dos chicos que se creen arios, europeos, gringos, indignaron a toda la internet y los terminaron doxeando hasta la marca de sus calzoncillos. Una fuerte prueba de que hacerte el troll creyéndote superior tiene sus consecuencias cuando se hace fuera de Twitter. Ahora su familia tendrá que reeducar a sus hijos y sus amigos tendrán que comprarlo en los espejos para que no piensen que son arios. El Dumentio y el Cálcifer peruano existen y también son doxeables.